El primer día va a comenzar como novedad. Este año se inauguramos las fiestas con nuestro pregón, como no puede ser de otra manera. Y una vez terminado ese pregón, que no haya ninguna confusión, la fiesta la inaugura en el pregón. Pero una vez termine ese pregón, pues se abrieron las puertas del recinto festero el día 20 del recinto del concierto, el día 20 de septiembre. Y tendremos un cartel con la Guardia, María Ducal, Eva Martín, Viceversa, New Limit y Jan Luis. Además de nuestros DJs, Pipe y Juan, dos hermanos cartageneros que ya nos acompañaron el año pasado y que serán los que nos salgan esos cambios entre uno y otro artista, que yo creo que va a ser un espectáculo. Os digo, este cartel estuvo muy similar la semana pasada en Valencia, en Madrid, en otras ciudades y ha sido un exitazo. Yo creo que es un esfuerzo que estamos haciendo Estrella de Levante, el Ayuntamiento de Cartagena, Comunidad Autónoma, el ICA. Estamos haciendo todo, Crack Music, que es la empresa que confiamos hace dos años ya en llevar este festival y que es la que lo ejecuta. Y yo creo que va a ser un espectáculo ese día. Y pasamos al siguiente día, el día 21, sábado, y tenemos a un artistazo que además es festero, para el que no lo sepa, Dari Fernández, que es el que encabeza ese cartel, yo creo que de sobra lo conocemos, es un artista que tiene, entre otros, hace 15 o 20 días, un mes, le dieron un disco de oro. Dos de sus canciones son ya doble platino, canciones como Bailemos, Sinvergüenza, Plano Fatal, Clima Tropical. Una infinidad de canciones que tiene muy conocidas y que son el deleite, y va a ser seguro, el deleite de todos los cartageneros y todos los visitantes que nos hagan. Ese concierto será el día 21, igual empezará a la terminación de la fundación de Cartadas y le acompañarán serie alquiles, forambi y sanguijuelas del Guadiana. El precio de las entradas va en escala, son 10 euros, 12 euros y 15 euros, según el día y concierto. Hay un cupo de entradas a 10, a 12 y a 15. Al Ayuntamiento de Cartagena decirle que muchas gracias por la cesión del espacio, por la ayuda que siempre nos brinda, y este año nos estrenamos con la marca de festivales de la región de Murcia, gracias a la comunidad, a ICA, en este caso, y a todos los que hacen posible este festival. Muchas gracias y muchas gracias por dejarnos participar en estas fiestas que para nosotros tenemos la idea de que las fiestas de cartageneses y romanos son quizás de las fiestas más importantes que hay en todo el arco mediterráneo. Para nosotros es un placer poder colaborar. Cuando vosotros nos llamasteis a la puerta hace muchos años, hace ya tres o cuatro años, que este es el tercer año que participamos con vosotros, pues vimos que esa intención vuestra de subir el nivel iba en la línea de lo que a nosotros siempre nos ha gustado, para nosotros la música es ese vehículo que muchas veces genera actividad y que potencia muchas veces la cultura y le da mucho más valor a las fiestas de cartageneses y romanos, y en esa línea estamos encantados de poder haber podido participar y haber podido colaborar y que esos tres años en los que estamos, esos carteles, hayan tenido ese nivel. Pero desde nuestra parte es un placer volver a trabajar con todos vosotros, gracias a la Federación, a Estrella Levante, a Son Buenos, con los que también colaboramos en la producción de estos eventos. Bueno, el año pasado yo tuve la oportunidad de vivirlo, me parecieron unas fiestas increíbles, enhorabuena porque nunca había habido una cosa así. Y bueno, el producir estos eventos creo que, como decía Chiqui, es un complemento a la fiesta, le da ese toque musical que mucha gente le gusta. Sí, desde el Ayuntamiento de Cartagena nos sentimos muy orgullosos de que la ciudad de Cartagena albergue las fiestas de cartagineses y romanos, querido Chiqui, muchísimas gracias porque aunque las fiestas se contextualizan en el mes de septiembre, cartagineses y romanos posicionáis Cartagena en el mapa, poniendo en valor nuestro patrimonio histórico, cultural, durante todo el año y no solo en España, sino en toda Europa y en el mundo. Así que es de agradecer y cartagineses y romanos ha venido, querido Chiqui, no solo a complementar y no es que reste, es que suma y mucho. Y por eso siempre nos tendréis al Ayuntamiento de Cartagena de vuestro lado y además del lado de las grandes apuestas que se están haciendo desde las fiestas de cartagineses y romanos, recordar que las fiestas de cartagineses y romanos están declaradas de bien de interés turístico internacional y no solo eso, sino que además están magníficamente bien posicionadas como fiestas en todo el arco del Mediterráneo, son las fiestas del Mediterráneo y está albergando los festivales del Mediterráneo. ¡Gracias!